¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando pasaron pa' dentro Se quitaron su sombrero Demostrando a la señora Que eran los caballeros ¡Suscríbete! Hola señora Mi esposo siempre me di ¡Suscríbete! 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 No tardaré en venir Luego quedó bienvenido Uno al otro se sonrió Y el dinero está en la bolsa Este día cayó Pero nunca imaginaron Hasta no me diseñó Por la espalda le dio fuerte Con una metralladora Y aquí termina el corrido Y hay, 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 hay De rayo en las manos Se atabaron dos pistolas De esas que matan un palo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!